¿Qué pasa, ingenido? ¡No! ¡Ey! Sí, soy Hacker y... ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Imposible esa Rose. Esa Rose tiene algo. ¡Ja, ja, ja! Imposible esa Rose. Esa Rose tiene algo. ¡Ja, ja, ja! Es cuestión de subir una pared. La animación es... ¡Ja, ja, ja! La animación es... Sí, sí, se mueve re lindo cuando disparas. Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sos un asco, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo un asco, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Nieee! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás, pana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sos el mejor! ¡Sos el mejor Aure! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, brother! ¡Te amo! ¡No! ¡Mirá vos, que camper! ¿Dónde salió? ¡Ja, ja! ¡Cómo, campero! Si vos también estabas esperándome ¡Aló! ¡Se acercó ahora! Jajaja ¿Qué le pasó? No, boludo, pero lo que corre... Jajaja Así de ricos se tienen que mover ustedes, chicos Toma, mano ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese gemido? Gracias, brother, por venir a Tik Tok, pana Te lo agradezco mucho Muy bienvenido ¡Ah! ¡Ahhh! Jajaja ¿Qué le pasó? No, no me hacé todo de los parkour ¡Ahhh! Jajaja Jajaja Si, todos los días hago directo derby Jajaja ¡Uy! Se dio un saque de... ¡No! Terrible saque se dio ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Mira! ¡Para ir! ¡Para ir! Para ir a la entrada ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! A ver, a ver, a ver, si es el mismo parece... Jajaja A ver, a ver, dale Mira la refe, mira la refe ¡Mira la refe! ¡Chao! Está una bala, está una bala, está una bala No, no, pará, no les digas No les digas que me miren a buscar Anda, acá, el hacker, el hacker, chata ¿Qué dijo? El hacker ¿Qué mentira? ¿Cómo que mentira? ¿Es verdad? Tracé, tracé, tracé Mira, está ahí, mira, te quedas así ¿Nercheado? ¿Qué? Te quedas así, bien Venga, tracéado Si no me tocaste, mentiroso ¡No me ayudó! ¡No me ayudó! ¡No me ayudó! ¿Qué? ¡No me ayudó! es hack y hack y si soy hacker y que tiene gaby todo bien como está para un poco porque porque se deslizó jajajajaja ¡De dónde salió? ¡Ah, caralho! ¡Estás haciendo las... ¡Ayyy! 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 ¡La puta madre! jajajaja la historia era un eniito pobrecita las si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!